Ayer más o menos, por lo que vimos en las cámaras de seguridad tipo 1 de la mañana, en las cámaras que están en la calle, rompieron este vidrio, que bueno, ahora ya lo pusieron, y entraron y nos robaron la computadora. Que en realidad es lo único que tenían como para llevar. Podrían haberse llevado esmaltes, capaz de otras cosas, pero bueno, es lo único que se justificaba que se lleven. ¿Dinero en la caja y eso? ¿No tocaron nada? No, no, no. No, no, porque no habíamos dejado. Así que no, no se llevaron nada. El daño más grande, digamos, fue el tema del vidrio, en realidad, porque al ser blindex, bueno, sale bastante caro. Claro, claro, es lo más difícil de reponer. ¿La zona esta de noche, la no tan insegura? Y a la noche sí, los días de semana más que todo. Capaz que de jueves a domingo hay más movimiento. Pero los días de semana sí no hay nadie, no hay nadie. Capaz que justamente esta parte tiene más movimiento por el tema de la clínica, pero bueno, no, igual tampoco hay movimiento, no hay nadie en la calle. Claro, igualmente, cuando cierra la clínica se vacía la calle. Sí, sí, lo que tiene, capaz que no hay nadie en la calle, pero de este lado suele haber, como está la guardia, suele haber gente en la puerta a veces. Es raro que hayan, justo este local de este lado lo hayan entrado a robar. ¿Notan presencia policial en la zona? No, 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 no. No, y tampoco hay policía local, tampoco hay, como suele haber en el centro y eso no. Ahora hace poquito pusieron la cámara de la esquina porque robaban bastante los dos negocios de acá, que están sobre 13 y unos que están más allá también. Así que de tanto insistir pusieron las cámaras, pero bueno, nada más. ¿Se sienten desprotegidos ante esta situación? Y sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y aparte siendo que estamos en una zona bastante céntrica, no es que estamos capaces en un barrio que es más difícil que llegue. Pero bueno, y aparte con la impunidad que hacen estas cosas, porque es un lugar donde todo el tiempo pasa gente. Así que sí, sí, la verdad que sí.